Estás jodidamente guapo, eres inteligente y con una alma bonita, no dejes que cualquiera te venga a hacer creer lo contrario. Tú nunca supiste ver el gran hombre que tenías a tu lado, por eso él te deja, se aleja de ti y de tu extraña manera de quererlo. De ese silencio que lo apaga todo y de tu orgullo que lo único que hace es endurecerle el corazón. Se despide de una vez por todas de tu amor a medias y de tu falta de interés, de tu distancia, tus mentiras, tus excusas y de tus sentimientos de papel. Un hombre inteligente ignora a quien no lo valora, abandona a quien no lo merece y no deja ir a quien de verdad lo quiere. Y si sigues lastimándolo como vas, él va a perder el interés y ni con brujería lo vas a recuperar. Un hombre que de verdad te ama, te va a decir lo que le molesta una y otra vez, con tal de que estén juntos y que tú puedas mejorar. Si no puedes con eso, búscate un hombre al que no le importes. Tú ya cumpliste tu misión, la hiciste reír, la hiciste sentirse especial, la ayudaste en todo y aún así no fue suficiente. Creo que es momento de decir adiós. Acostúmbrate a ganar en silencio y que el mundo piense que vas perdiendo. No es ahí cuando te tienes que esforzar todos los días para que la otra persona note lo valioso que eres. Porque cuando una persona de verdad te ama, lo va a notar sin que tú te tengas que esforzar demasiado. Date cuenta que a pesar de todas las batallas que has enfrentado, aún sigues teniendo un buen corazón.